Una nueva caravana migrante rumbo a Estados Unidos. 200 inmigrantes hondureños salieron en la noche del martes en una caravana hacia el sector Corinto, punto fronterizo con Guatemala. La concentración de los centenares de personas procedentes de varias regiones de Honduras ha tenido lugar en la estación de autobuses de la ciudad de San Pedro Sula, la segunda más grande del país. Entre los inmigrantes, la opinión generalizada es que se van porque no tienen empleo y por la situación de inseguridad que vive el país. Unas 500 personas se acercaron hasta la estación de autobuses, muchos de ellos niños acompañados en algunos casos con sus dos padres y en otros con solo uno de ellos. Organismos de derechos humanos, representantes de las Naciones Unidas y de iglesias, entre otros, están acompañando a la caravana, a la que nadie convocó oficialmente, sino que se hizo una convocatoria general a través de las redes sociales. La falta de liderazgo al frente de la organización de la caravana ha provocado que esta salga desde Corinto y Agua Caliente, dos puntos fronterizos con Guatemala.